Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo y me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado pero ahora Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba muy loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no vuelvo a seguir Ese error es cosa de ayer Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la analice Y como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Y se marchó Y me marchó Y yo sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele ¡Qué rico! Muñecas Divinas Con amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel O tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y tu día de hoy no volverá Y después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel O tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y el día de hoy no volverá ¡Y salve! Salud, salud, salud Sirve de lleno cepilladito Con unas vacias locas quiero verte hoy Oye, yo no te voy a ayudar a tu casa Recuerda que el momento hay que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Cómo? No importa qué dirán ¿Quién? Tu madre y tu papá Oye, Natalí A ti solo importa nuestro amor Te quiero El amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades El amor prohibido nos vino el mundo El dinero me correte en ti Y en mí Le dejó el sol Oh, baby A ver, a quien le cae el guante que se lo chaco ¿Cómo? Salud, mi amor, gracias Hoy día sí quiero tomar Otra vez tú quieres tomar Ahora me toca a mí Oye, la borracha soy yo, no tú ¿Ya ves? Dime con quién andas ¡Vamos! A ver, aquí los chicos Todos están jovencitos acá Viejo verde Digo tú un bivaracho Que te pintas el pelo Te pidas de mano Y te pides muchacho Viejo verde Unito de inflatudo Con las chicas bonitas Eres siempre suertudo Cuando sales a bailar Eres más mal Y te pides Y soy loco Tú, mi amor, tú Y moviendo las caderas No, tú no Tú eres colágero Tú no Tú A él, a él Vamos a cantarle todo, chicas A ver A él vamos a cantarle todo Con amor, con amor Ya Vaya, 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 vaya Se le para, sí Se le para, no Se le para el corazón al Se le para Se le para Se le para el corazón al A ustedes Se le para Se le para Se le para el corazón al chiquillo No, se le para Se le para Se le para el corazón al chivolo ¿Cómo que al sonidista? Al sonidista Nadie como tú Para enamorarme Nadie como tú Nadie Nadie, nadie como tú Para ilusionarme Nadie como tú Nadie Nadie me hizo suspirar De ese modo Eso lo consigues tú Nadie me hizo enloquecer De ese modo Eso lo consigues tú Nadie como tú Para enamorarme Nadie como tú Nadie Nadie como tú Ha de ser mi dueño Nadie como tú Nadie Nadie me hizo suspirar De ese modo Eso lo consigues tú Nadie me hizo enloquecer De ese modo Eso lo consigues tú Amor Amame Amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame Amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame ¡Papá! Sí, sí, sí ¡Qué rico! ¡Feliz cumpleaños, Nátaly! Todos chicos, todos, suavecito Suavecito, 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 suavecito Suavecito ¡Fuiste! ¡Feliz cumple yo, Nathalie! ¿Dónde está mi amigo y a Pierre? Fuiste mi verdad, fuiste mi orgullo, fuiste mi ilusión Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desvarte Me dijo que no es una mentira Cuando inventé el amor en vez de tu inmadurez Creyendo que por mí no cambiaría Hoy te digo basta, basta, basta para mí Hoy te digo basta, basta, basta para mí Hoy te digo basta, basta, basta para más Porque estoy enamorada de ti Porque estoy enamorada de ti Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Todo eso fuiste, pero perdiste Que mi vida fuiste mi verdad Fuiste mi verdad Y también fuiste mi necesidad Todo eso fuiste, pero perdiste 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 ¡Qué rico! Nathalie Báilalo Báilalo Nathalie Báilalo Nathalie Acuérdate como te movías Anoche, anoche nomás Salud y a Pierre, salud El alma de la fiesta Me invitó a bailar un hombre Yo acepté bailar gustosa ¡Qué cosa! Pero en una vueltecita Me propuso una cosita ¡Qué cosa! Yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Y era de pocas palabras Y era muy insistente Y yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Y era de pocas palabras Y era muy insistente Me doro su proposición No me la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas ¡Ay! ¡Sí! ¡Yo! Creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia cambia su canción Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia cambia su canción Tumba y tu pa' acá Tumba y tu pa' allá Tumba y tu pa' acá Tumba y tu pa' allá ¡Qué tentadora proposición! Tumba y tu pa' acá Tumba y tu pa' allá Tumba y tu pa' acá Tumba y tu pa' allá ¡Qué tentadora proposición! ¡Uh! Una proposición más Y cae ¡Cómo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Nathalie! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí!